Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Top Chef VIP 2022 de Telemundo, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que... Vimos que los jurados le informaron a los participantes que el primer reto de este capítulo era individual, el cual le daba la inmunidad a un participante para que no fuera el reto de eliminación. Los participantes tuvieron que hacer tres tacos idénticos para los jueces y dos salsas. Vimos que al final de este reto solo dos platos llamaron la atención de los jurados, el de Landa y Horacio, pero solo uno de ellos podía ganarse la inmunidad y el ganador fue Horacio. Luego tuvieron otro reto los participantes donde tenían que cocinar para unos invitados especiales. Los participantes tenían que hacer dos platillos, uno para los niños que eran los invitados y uno para los jueces. Luego tuvieron que formar algunos tríos para poder concursar y conseguir la inmunidad. Vimos que los ganadores del reto fueron Gregorio, Chiqui Bombón y Rodrigo. Gracias. 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 Gracias.